Queremos ciudades como la que hoy estamos viendo aquí, en la que la convivencia entre la bicicleta, los peatones, el carro, el transporte público es muy interesante y se ve que se puede replicar en más ciudades, o sea, no es imposible llevar esto a nuestras ciudades, creo que sí es posible, claro, con sus contextos y sus adecuaciones que dependen de cada ciudad, pero sí es posible llevarlo. Entiendes otra forma de vivir la ciudad sin tanto separatismo, sin tanta exclusión del auto, y aprendes cómo la gente aquí convive en realidad, la gente que va caminando, la gente que va en bicicleta, los que van en transporte público, todos conviven, y es un sistema que parece muy caótico, pero en realidad funciona. A mí me gustó mucho el poder convivir con gente que pensamos de alguna manera similar, que tenemos una cultura y conceptos prácticamente iguales, para poder potencializar nuestros esfuerzos que estamos haciendo en las diferentes regiones. Mira, este curso me cambió la mentalidad bastante, me ayudó a establecer estrategias, a ver el mundo ciclista de otra forma. Yo creo que cuando uno trabaja en gobierno, si tú no crees en lo que estás haciendo, pues el producto no sale. El curso me ayudó a eso, me ayudó a creer para yo poder convencerlo. Si yo no lo entiendo, yo no lo puedo llevar. Pues un buen aprendizaje, creo que recibimos muchísima información, y ahorita lo que nos va a tocar es como aterrizarla, reflexionarla y ya empezar ahí a hacer, digamos, como empezar a formar criterios y generar conclusiones. Pero definitivamente hay que vivir la organización o la evolución que ha tenido el ciclismo en Atlanta, en Amsterdam. Mucha información que sería importante aplicar, replicar, intentar. Del curso me llevo un montón de cosas aprendidas, pero la más importante para mí era saber cómo yo podía llevar y qué estrategia o recomendación darle al ejecutivo para que la pueda ejecutar. Principalmente a tomadores de decisiones de América Latina, creo que ayudaría mucho para entender sobre todo las complejidades que tenemos en América Latina respecto a cómo moverse en bicicleta y cómo tener todo un sistema. Sí, debería existir la posibilidad de hacer invitaciones a los funcionarios que tienen a cargo los departamentos de planificación de las municipalidades en Costa Rica. El tema de estudiantes, en la parte de ciencias políticas, con más proactividad en este tema. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en mejorar las condiciones de la ciudad, que esté interesada en ofrecer mejor calidad de vida a los ciudadanos, cualquier planeador, cualquier administrador de ciudad debería estar aquí. Estamos hablando de ahorros económicos, estamos hablando de reducción de la mortalidad, estamos hablando de muchos factores que una política pública en materia de movilidad nos puede traer.